La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia calificó de inadmisible el plan de repatriación de con nacionales varados en medio de la emergencia por el COVID-19 que presentó el gobierno. El retorno de los salvadoreños tomaría 14 semanas y solamente incluye a 1.200 compatriotas que tenían planificado regresar al país antes del 13 de marzo. La Sala ordenó presentar un plan en el que el plazo sea reducido y que incluya a todos los con nacionales que han manifestado su intención de regresar. La Sala además da un plazo de tres días para presentar un plan que contenga el dato exacto de salvadoreños que serán repatriados y el total de los que están en condición vulnerable. Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene 48 horas para explicar las gestiones diplomáticas realizadas para la operación de estas acciones. El número de salvadoreños que ya fueron repatriados, cuántos de ellos presentaron síntomas de COVID-19, a cuántos se les practicaron las pruebas y a qué centro de contención fueron trasladados.